¡Suscríbete al canal! En este sentido el físico, uno de ellos pues es muy lindo, muy sonriente, muy amable, un poquito chaparrito, un poquito, un poquito velludito, muy gracioso, muy cariñoso, el segundo pues es un poquito resbalosito, sigue un poquito largo, estilizado, pues más o menos, aprieta muy bonito, aprieta bastante, nada más hay que tener cuidado de que no sea lo suficientemente fuerte como para no apretar mucho, pero se siente mucho cariño cuando me abraza. ¿Se llevan bien entre los dos? Maravilloso, somos una familia. O sea que te comparten tranquilamente, compartimos todos los momentos. ¿Cómo se llaman? Se llama Boris y Sultan. Vamos a conocer a Boris, Olga, con todo gusto, Virginia. Este es Boris, el hombre misterio. Uno de los señores que acapara el corazón de doña Olga. Este es uno de ellos. ¿Cuánto tiempo tienes con él, Olga? Tengo aproximadamente un año. ¿Adivino con él? ¿Con él has trabajado? No, apenas lo estamos entrenando para explotarlo. Oye, ¿y el traje? Pues, de los materiales que usamos. Mi cielo. No, por eso. Espérame, la entrevista no es para ti, Boris. Para ti, Boris. De los trajes que yo uso, le gusta mucho compartir. Oye, celoso, ¿verdad? Un poquito, José. Sí, macho. No, mi amor. No, por favor. A eso. Este es Boris, con el que comparto la mayor parte. A veces dormimos también. Y aquí está Sultán. Y ya entendemos por qué le llamas resbaloso y por qué le llamas el estrujante, Sultán. ¿Cuánto pesa, Olga? Aproximadamente 50 kilos. ¿Puedo poco? ¿Y cuánto mide? Cinco metros. También es compañero tuyo de diario, de rutina y de todo. Pues es muy lindo. Me gusta compartir momentos porque los animales, pues a veces nos dan grandes ejemplos a los humanos. Si no los molestas, no te molestan. Únicamente reaccionan. ¿Tiene cuántos años contigo, Sultán? Pues desde que empecé mis shows en un hotel capitalino. Hace aproximadamente dos años y medio y ya lo quiero mucho, lo siento como mío. ¿Y quedaste con él después? Pues a veces, a veces. O sea, tiene sus vacaciones, a veces viene. Y para que no se aburra, lo mando a tomar vacaciones. ¿Qué tan celoso es, Sultán? Bastante. Es al fin macho. También. Está rodeada de puros machos celosos, doña Olga. ¿Nunca has tenido miedo a que te llegue realmente a estrujar? Como te decía, es un pitón que es constrictor. Pero como te repito, únicamente molestando a los animales es como ellos reaccionan contra los humanos. Si los dejas tranquilos y los mimas, como nos gusta a los humanos que nos mimen también. Somos incapaces de agredir, entonces él es muy cariñoso verlo tan tranquilo. Solamente que de veras no le dé yo de comer, come cada ocho días un conejito. ¿También duermes con Sultán? Pues de vez en cuando también, cuando se lo gana. Pues esto no es todo. Nos falta por recorrer un buen trecho y conocer a bastantes de los personajes que co-viven, co-habitan aquí en la casa de Alga Brisky. En la familia Brisky nos encontramos a otro personaje más que resulta totalmente fantástico. Señoras y señores, les quiero presentar a Iva. Le denominé así porque nadie se le escapa. Es muy linda, es muy cariñosa. Me gusta tener mucho contacto con ella antes de mis shows porque me da paz, me da tranquilidad. Es como un sedante para los nervios porque me masajea mi cuerpo con sus patitas, en las cuales tiene, por cierto, un par de garras en cada una de las patitas. Tiene cinco pares de ojos, del mismo tamaño de los de una mosca. Tiene veneno, pero como todos los animales, si no la molesto, no hace nada. Al contrario, la acaricio, le tengo mucho cariño, la mimo. Para ella, no, para ella no, para acá, mi niñequito. Le hago sus masajitos, es muy linda. Y hablando de Colima, que está tan de moda, por cierto, es originaria de allá. Tiene aproximadamente dos años. Como les decía, es venenosa, pero su veneno no es mortal. Cuando muerde, no pasa de una temperatura y es todo. Sabíamos que tu mundo era sensacional, lo que no sabíamos era que había tanto fantástico animal. No nos alcanza el tiempo para mostrarles todo lo que hay en esta ocasión en la familia Briskin, como ella misma los considera a todos los animales que tiene. Pero tenemos, Olga, una deuda contigo y tú con nosotros. ¿Cómo no? El resto de la familia la podemos presentar en un programa próximo. Con todo gusto. Además, quiero decirte que Iba tiene doble uso. También la uso de prendedor. Pues yo me quedaba con Olga.